Vamos a hacer con Maravilla Martínez, con Fandinho, y eso me gustó. Vamos con la presentación, Carlos Lavín nos presenta nuestro combate estelar, el último y el de la velada. ...800, 32 combates, 24 victorias, 7 derrotas, 1 empate, 9 caos, desde Tampere, Finlandia, el hombre de hielo, Jussi Koibula. Pues ahí tienen a Jussi Koibula, 36 años, el de finlandés, profesional desde el 2008, un récord de 24 victorias, 7 derrotas y un nulo, de las 24 victorias, 9 conseguidas antes del límite, veterano, experto, se ha enfrentado a gente buena, tan solo 3 derrotas antes del límite, disputó el campeonato de Europa en 2016, pero ahí perdió con Leonardo Gundú, en Italia, por lo cual también con el noveno salto, y también el título de la Unión Europea, perdió con Mohamed Mimoun, se ha enfrentado a gente como Samuel Vargas, como Jordi Béis, el último ante Conor Ben, si le noqueó, el hijo del mítico Dark Destroyer, Rangel Ben, que a mí me parece un boxador también buenísimo, el padre me emociona. El hijo me gusta mucho, que no solo es lo habitual que el hijo de la leyenda me guste tanto, pero conor lo ven muy bien, y creo que es un rival buscado, un boxador veterano, con experiencia exigente, resistente, que creo que es un peldaño lógico. La leyenda continúa, vuelve el rey mundial con 72.600, es campeón del mundo del peso medio, es campeón del mundo, Super Walter, 50 meses como monarca mundial, 52 victorias, 29 caos, 3 derrotas, 2 nulos con Rodríguez y Lera, The Retour of the King, vuelve el rey mundial, Sergio Maravilla. Martínez. Pues ahí lo tienen, la leyenda del boxeo con 45 años. Bueno, lo tienen para motivarse, un homenaje al Diego. Con muy emocional, muy pasional, Sergio Maravilla Martínez, con todo lo que hace, ahí le tienen. Profesional desde el año 97, debutó con 22 años, hace ya 23 años del debut de Sergio Maravilla Martínez, que luego llegó en 2002 a España, esa primera velata en España, en la que ganó Álvaro Gamboa en Barcelona, en 2002, si no recordamos mal, esos triunfos en Inglaterra, en 2003 y 2004, ante Richard Williams, alguien Stone, de nuevo con Williams, cuando iba de víctima, Sergio Maravilla Martínez les ganó para ese título, Ivo fue la catapulta, a lo que fue luego su carrera en Estados Unidos, campeón mundial, Super Walter, campeón mundial en pesos medios, en sus combates, con Kelly Pavlich, con el de Sin Siruc, bueno, pues es, desde luego el combate con Chávez, también inolvidable, una auténtica leyenda. Jorge, sobre ese combate, Sergio Martínez, en el vestuario, después de ganar a Chávez Junior, recibe una llamada, Diego Armando Maradona, Sergio lloró, solo por el hecho de que Diego Armando Maradona supiese quién era y que existía, de ahí es homenaje. Vitoria, siete derrotas, un nulo, nueve caos, calzón blanco, desde Tampere, desde Finlandia, ha sido aspirante dos veces al título, Ivo, es Yusiko Ibula. Ahí tienen a Yusiko Ibula, el boxador finlandés de 36 años, 24, 7-1, con nueve triunfos antes del límite, escuchamos la presentación de Maravilla Martínez. Yusiko Ibula, la leyenda continúa, juega, camina de nuevo el triunfos antes del límite, fin, 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 victoria, 29 caos, 3 derrotas, 2 nulos, from the returner, the returner of the king, vuelve el rey mundial, Sergio Maravilla Martínez. Ahí tiene Sergio Maravilla Martínez, esto es un sueño, no es un capricho, es un boxador que no lo necesita, pero lo que quiere es competir con los demás, consigo mismo, ahí le tienen el rincón, con Tirín Rodríguez.